No, 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 no le pongas la cristalita porque si no la rumba no se puede vacilar No, 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 no le pongas la cristalita porque si no la rumba no se puede vacilar No, 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 no Llegó Superman, bailando, bailando Llegó Superman, bailando, bailando Llegó Superman, bailando el guamanco 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 Y la mujer es maravilla, pa' guarachar, rico